A un día más, a los 100 días, ya vamos en el día 41, hoy ya dejamos de hacer misiones, ¿vale? Dejamos de hacer misiones por un tiempo, yo creo que voy a hacer 5 días de exploración y 5 días de misiones, ¿qué les parece? Sabes, hasta el capítulo 45 exploramos, hasta el capítulo 50 hacemos misiones, ¿qué les parece mi gran idea? ¿Qué listo que soy? Sí, 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 claro, a ver, vamos a ver lo que en este tema Hace bastante, bastante, vale, empezamos oficialmente con espina dragón Vale, ya hemos hecho algunas cosillas por espina dragón, ¿eh? Porque, porque vinimos un día para sacar unos cuantos deseos que nos faltaban para tirar 10 deseos, no sé si lo recuerdan, ¿vale? Así que algunas cosas hemos hecho Yo siempre he dado este consejo con espina dragón A mí lo que me gusta hacer primero es hacer el contorno de lo que es el espina dragón Hacer el contorno y luego me voy metiendo hacia el centro, ¿vale? Yo creo que es mucho más fácil, así que vamos a empezar por aquí yo creo, ¿sabes? Vamos a ir por aquí y vamos a ir haciendo las cosillas Seguramente me tepee aquí Aunque antes voy a ir a ver el árbol En espina dragón hay un árbol No sé por qué estoy haciéndolo como si fuera un tutorial Si esto nunca ha sido un tutorial Vale, muy bien Aquí en el árbol podemos hacer algunas cosillas ¿Cuánto mete la... La Amber? A ver 400 Lo que pasa es que está a nivel muy bajo Vale, muy bien Vamos a matarlo Aquí hay un cofre Nuestro primer cofre de espina dragón Vale, muy bien Perfecto Me quedó algo ahí, ¿no? Caliz Perfecto El primer cofre, ¿eh? Aquí está Lo marcamos Y seguimos Quiero ver cuánto... Cuánto avanzamos la última vez con esto ¿Qué hicimos? Nada realmente Vale Ojo, ¿eh? Nuestro objetivo sería llegar hasta nivel 6 Porque nos dan dos deseos del promocional Y dos deseos del permanente Estaría bastante, bastante bien Para subir de nivel esto ¿Son cuánto? Son 10 Entonces necesitamos 30, ¿no? Necesitamos 30 agatas Que no es mucho, ¿eh? No es mucho Son 30 Pero realmente Podemos hacerlo hoy No creo Pero más adelante En el siguiente capítulo yo creo, ¿eh? En el siguiente capítulo yo creo que Si me centro full, full exploración Lo hacemos Una cosa ¿Esto lo puedo reducir? Sí Vamos a bajar en el nivel del mundo ¿Por qué? Porque no he farmeado ningún artefacto En esta cuenta Tenemos 50 lunas Y no hemos farmeado ningún artefacto Oye Los santuarios hay que abrirlos, ¿eh? Pero ya los voy a abrir en el siguiente capítulo, ¿vale? En el siguiente capítulo Abrimos los santuarios Los santuarios que me faltan de... De liñue Vale Entonces yo empezaría por lo que serían las esquinas Y empezaría por aquí ¿Cuántas protegemas tienes? Al tiro, te digo Tenemos... 7000 Tenemos 17484, ¿vale? Bastante Casi 20.000 Cuando digo que casi 20.000 Es que falta igual bastante para los 20.000 Faltan 3K para los 20.000 Pero... Lo vamos a lograr, ¿eh? Antes de nivel 50 Vamos a tener los 20.000 Bueno, hasta antes de nivel 50 Antes del capítulo 5 Vale, aquí está nuestro primer cofrecillo Vale Aquí está nuestro primer cofre Vale, muy bien Vale Vamos a marcar Este que está aquí Hay otro abajo, ¿no? Sí Hay otro abajo que voy a recoger ahora mismo Vale Vale Voy a tirar la ulti de... De este men A ver, voy a tirar la ulti Me da un poquito de pereza estar peleando con ellos Ya que la hitbox es un poco pequeña Vale, muy bien Si también la abrimos Perfecto Acá hay otro en principio Uy, hace tiempo no explorábamos, ¿eh? Siento como... ¿Cómo se llama? Como nostalgia Quiero pegarle un cargado, ¿eh? Cargadito Y ulti Nada Jugador de Amber por mi semana Increíble Ahí está Tiramos ulti Bueno, es que aquí hay bastantes bandidos, ¿eh? Me van a ir bien Para farmear materiales Porque necesito muchos Materiales de los bandidos La verdad Necesito muchos materiales de los bandidos Esto también Vale Y nos vamos a ir para acá, ¿vale? Por todo esto sale Vale, perfecto Ah, me faltó Algún material por aquí ¿Cuántas tiradas tengo? A ver No sé cuántas tiradas Pero son más de 90, ¿eh? Son más de 90 tiradas Son 109 tiradas Son bastantes Con 170 Ya tienes un asegurado O sea, sí o sí sacas un personaje Sea el que sea, ¿sabes? Porque tienes como para perder el 50-50 ¿Sabes? Entonces Y eso, Patricio Que realmente Son Bastantes días O sea, llevamos 40 días Pero a partir del día 50 Voy a duplicar las horas O sea, yo juego Más o menos Dos Dos, tres horas Vale A partir del día 50 En vez de jugar Pues eso Dos horas, tres horas Voy a jugar Todos los días Cuatro horas Entonces El progreso va a ser Muchísimo más ¿Sabes? A partir del día 50 Así que a partir del día 50 Va a ser un montón Yo creo que Vamos a terminar La serie Con 50.000 Más o menos Protogenos Más o menos 50.000 El juego de Star Raid Las tiradas son Lo mismo Sí Son lo mismo Literalmente No hay casi ninguna diferencia Con el Star Raid Vale Aunque parezca Inútil La Amber Chicos Para que subiste La Amber Si es inútil Aplica buena cantidad De piro Con el Con la ulti Entonces Si nos salen enemigos Con escudo De crío Y cosas así Es muy buena Para bajar escudos La Amber Así que muy bien Vale Aquí tenemos Un cofrecito Enfrente Tenemos Otro Que debería estar Congelado Por aquí Sí Sí Ahí está No me puedo creer Que le hayamos Hecho Un arco A la Amber Increíble O sea Le hicimos un arco A Amber A ver Es un mejor arco Realmente Vamos a nada También de subir De nivel De nivel Que nada En nada Subo de nivel A nivel Cincuenta No A nivel 42 A nivel 42 Nos van a faltar Tres niveles Y subimos Bastantes cositas ¿Dónde está el rail Es más sencillo? El tema De conseguir Deseos Sí Quizá yo creo Que a nivel Jugable El Genshin Es un poquito Más basiquillo La verdad Porque Realmente No tienes que leer Tanto En el Honkai Si quieres hacer El El salón olvidado Y cosas así Y el universo simulado Te tienes que parar A leer Y todo eso ¿Sabes? Y más o menos Jugar con una cierta lógica Es verdad Que Por ejemplo El Starry Es más sencillo Al inicio Al inicio Del juego Buah Es un paseo ¿Sabes? No tienes que poner Artefactos Simplemente Tienes que Utilizar bien Los personajes Y ya está Yo creo que El juego Está hecho Así A post ¿Sabes? Miren Aquí vamos a utilizar Amber ¿Ven? O sea que no era malo Subir un poquito De nivel a Amber Y ustedes dirán Pero una Amber A nivel 20 Ya lo hacía Lo que pasa Es que quizás Yo hago esto Mientras me están atacando Me pegan un golpe Y me matan Al Amber ¿Sabes? Cambio así Si me pegan Pues Va a tener un poquito Más de margen La Amber Entonces por eso Por eso La subió un poquito De nivel Por eso Le puso un arma ¿Sabes? Para que no sea Tan, tan, tan De papel Básicamente Disculpa Razor Que no te haya leído No sé si todavía Estás por ahí Pero Razor Me pregunta Si voy a gastar Todas las lunas Cuando sea Cuando sea nivel Eh Cuando sea nivel Cuarenta y cinco En principio No ¿Vale? En principio No voy a gastarlas Todas Voy a gastar Pues Las que me sienta Cómodo ¿Vale? ¿Qué es lo que me sienta Cómodo? Pues hasta que Más o menos Tenga unos artefactos Decentes Te gastaré Un poco de 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 resina ¿Sabes? Para conseguir Unos artefactos Decentes Puede ser Que gaste Todas las resinas Puede ser Tampoco lo descarto Tampoco lo descarto Mi idea Es guardar resina Para cuando tengamos Que hacer el segundo equipo Porque ahora mismo Solo tenemos Un equipo Jugable Entonces Cuando yo tenga Que hacer El segundo equipo Ahí Utilizaré Más resina Oye Menos mal Le bajé El nivel de mundo Estos enemigos Me matan Me matan Me matan Perfectamente De hecho Vale Hicimos unas cuantas cosas Y no las marcamos Zorkion bajo X Dice Artefactos Decentes Igual Igual Quedarse Sin lunas XD No O sea Unos artefactos Decentes Para mi Son Tener Los cuatro Artefactos Activando la pasiva A que me refiero Emblema Activando la pasiva De emblema Sabes Nobleza Activando La pasiva De nobleza No me importa Que todos los artefactos Tengan vida Y defensa Me refiero A que se active La pasiva Vale Eso es lo único Que quiero En unos artefactos Y eso no se consigue Gastando Tanta Resina A veces Se consigue Gastando Que se yo A lo mucho A lo mucho Diez lunas Si tienen mala suerte Vale Y yo solo Quiero artefactos Para Shangli Y para Bennett Lo que me sobre De artefactos Posiblemente Los saque Los saque En gladiador Para Ketchin Mi idea Es hacerle Un gladiador A Ketchin Esa es mi idea Gladiador Es un Un set de artefactos Que le viene muy bien A Ketchin De aquí se supone Que hay otro cofre A ver Piensa que tengo Que tirar En 100 días Entonces no sé Cuando Cuando O quien Voy a gastar Eso si Pienso Por ejemplo Digamos Que yo estoy En el día 99 Pero El personaje Que hay Actualmente En el banner No me gusta Digamos Que pasa eso ¿Vale? Pues yo creo Que no gastaría Todas las tiradas En un personaje Que no me guste Entonces Lo que haría Sería Aguantar El día 100 Hasta que llegue Un banner Que me guste ¿Sabes? Y cuando llegue Un banner Que me guste Ahí hacemos Las tiradas Muy bien Esto es parte De una misión Vamos a ver Si puedo Marcar Esa misión Yo diría Que sí Me recuerdo Que se podía Marcar Pero No estoy seguro Yo recuerdo Que sí Pero no No lo tengo Claro No No se puede Bueno Lo que voy a hacer Va a ser Poner una marca ¿Vale? Poner una marca De que aquí Recogí Un coso de misión ¿Sabes? Pongo aquí La marquita Y ponemos esto ¿Vale? Esto es de una misión De mundo ¿Vale? Vale Vamos a irnos Para acá Que aquí hay un Silly Para calentarme Y vemos Los siguientes Cofres Sería este Aquí hay un Contrarreloj Aquí hay un Cofrecillo azul Bastante Bastante Bien Vale Yo creo Que podemos Tener suerte En los artefactos No No considero Que haya Una mala suerte En los artefactos ¿Sabes? Tampoco es que No busco Nada muy chetado Realmente No se crean Que busco Aquí Uff Qué mala Qué mala Mala mía Mala ¿Sabes que hice eso? Así La verdad Oye Acá hay un Cofre ¿No? Sí O sea Aquí es que Tengo que matar A estos tipos Y me dan el Cofre Está muy bien No Pues el Cofre debe estar Ah Ahí está Perfecto Oye Nada de subir De nivel Quizás Te encuentro Reloj Y me suba Al nivel Cuídate Elias Gracias por Pasarte Por el directo Me agradece Muchísimo Vale Suido Y Vamos para acá Vale ¿Subo de nivel? No No subo Vale Esto lo hicimos Esto también Y ahora vamos a hacer Ese de allá ¿Vale? Hay que tener cuidado Con el Con el frío Lo malo es que Aquí tengo que cambiar De personajes Antes de preocuparme Del frío ¿Vale? Aquí necesito Acaella ¿Vale? Acaella En vez de Amber Por ejemplo ¿Vale? Hay un personaje Hidro Y hay un personaje De Electro Le damos el frío Vale Ahora van a sacar La ulti La recarga La recarga Energía Que le falta A mi Pan Es increíble Hay una espada ¿No? Que tiene recarga De energía Esa está Me la arma ¿Vale? ¿Vale? Hasta vale El Kaya Aunque Ahora Parece que hace más El Kaya Porque Bajamos El nivel Del mundo ¿Sabes? Es que Si no Era imposible Me ponía Con el nivel Del mundo Alto A hacer Spiradragón Y me iba a morir A cada rato Pero para eso Se puede bajar ¿Sabes? Si ves que no está Yendo tan bien Te lo bajas Y ya está Voy a tirar Uno Ahí está Muy bien Perfecto Muy bien Sacamos Ese cofre Aquí hay otro Que está Creo que Vale Está por aquí ¿Dónde está Exactamente? No lo veo ¿Dónde está? Está abajo Coño No, no está abajo Ah, está aquí Estoy cieguísimo Cieguísimo Vale Sigamos Para acá Vale Por toda la orilla Es bastante sencillo Bastante Bastante sencillo Espina Dragón Y tiene muchos cofres Eso es lo bueno De Espina Dragón Que tiene muchísimos cofres Y te hinchas Y te hinchas A veces nada Sacas muchísimos cofres Y no solo los cofres Vamos a avanzar El árbol también Aunque ahora No lo estamos Explorando mucho O sea No lo estamos avanzando Mucho el árbol Porque he sacado Bastantes Ágatas Escarlatas De aquí O sea He sacado bastantes Vale Nivel 42 Perfecto Diría yo ¿No? Vamos a subir acá Enloqueamos esto Y ya volvemos Para allá Ahí hay otro Campamento Incluso creo que Hay una misión También por ahí Vale Que hay un cofre En este campamento Hola Luca ¿Qué tal? Siga un Nobu por aquí Puede que sí Puede que Nobu siga por aquí Nobu te invocamos Nobu Nobu Te invocamos Nobu Quizá no esté Yo también te digo Y esté haciendo el ridículo Lo que pasa es que Nobu a veces Verá al directo Sin el chat Entonces si alguien Pregunta por Nobu Pues Nobu no lo ve Porque A veces me está viendo En secundarios A veces Tampoco te digo Que Nobu sea Y esta era la persona Que me ve más Yo me he preguntado Eso Debe ser O literal nadie O Cristo Ahí está Nobu Debe estar estudiando ¿Qué está haciendo Nobu? ¿Estaba estudiando? ¿O estaba jugando a Aram? ¿Qué está haciendo? Yo creo que debe estar estudiando Uy Ahora necesito el Shinkyu No creo que esté mucho La verdad Yo creo que voy a estar un rato más Porque Así mañana le dedicamos Todo el tiempo O sea Mañana Pasado mañana Mañana toca Skyrim Qué bonitas jugar Skyrim Tampoco mucho más La verdad Miren Ya exploramos De aquí Hasta acá En un ratito Llevamos mucho tiempo Explorando hoy Pero exploramos bastante Y es porque está todo cerca Eso es lo bueno De Espina Dragón Está todo cerquísima Está todo a la mano Vale Muy bien Acá hay otro cofre Vale Y aquí hay otro más Perfecto Vamos a sacarlos Debería Aquí hay otro cofre Muy bien Y hay otro cofre allá Ahora voy a ir LOL Ya veo Que no he jugado a LOL La verdad ¿En qué me pasa? ¿En el LOL? Ya no me motiva nada Perdí toda la motivación Y ya hice todo Lo que Lo que en algún momento Me propuse Ya lo hice Entonces Perdió todo el sentido Para mí Vale Muy bien Aquí hay un pedazo De hielo Esta habría que sacarlo Aquí está Perfecto Rompemos esta parte Y ya está Y ahora Yo creo Que me voy a ir A este Contrarreloj Que está acá Que creo que Este es con Con arco No sé por qué Me suena Que este Contrarreloj Que está aquí Es con arco Me suena Me quiere sonar Mañana seguramente Chicos Hagamos tiradas Vamos a avanzar El árbol De Espina Dragón Y vamos a hacer Unas cuantas tiradas Muy posiblemente Porque si Si todo sale bien Bueno Mañana Porque digo Mañana El próximo capítulo Vale Bien Ah no Era simplemente Volar Bueno Me pongo la Amber Por si acaso Por si hay que Bueno Amber Vuela mejor La campeona De vuelo Vale Perfecto Yo creo que Lo voy a ir dejando Por ahí Hoy día No avanzamos Tanto en la exploración Pero igual Desde aquí Hasta acá Que fueron Como 30 minutos Simplemente Miren Vamos a En el próximo capítulo Yo creo que vamos a dar Toda la vuelta A la isla Hasta acá Hasta llegar hasta acá Va a ser casi todo el directo Y posiblemente Hagamos las tiradas ¿Sabes? Las tiradas que nos dé el árbol De espina dragón Ahora lo que voy a ir a hacer Va a ser cobrar las cosas Por haber subido de nivel ¿Vale? Muy bien Me gustaría que me salieran 5 estrellas Sería muchísimo La verdad Hay cositas de esta serie Que me gustan En sí O sea Esto de Estar mendigando deseos Tiene su Su nivel de dificultad Que me gusta Vale Nivel este Esto Y esto Muy bien 45 Te esperamos Faltan solo 3 niveles Para el 45 Me agrada Me agrada Bastante Muy bien chicos Hicimos algunas cositas ¿Cuántas? Ah Tengo logros Tengo logros Antes de las protogemas Los logros Porque luego se me va Y no Y no cobró los logros ¿Vale? Muy bien Creo que eso es todo ¿No? Vale Perfecto Ahí está Tenemos 17.591 De protogemas Así que está Bastante Bastante bien Posiblemente Lleguemos a ¿A cuántas protogemas? A Fácil fácil 20.000 Antes De llegar al capítulo 50 20.000 Así que si en otros 50 capítulos Más Conseguimos Lo mismo Que sería Otras 20.000 Haríamos más o menos 40.000 ¿Qué pasa? Que voy a aumentar las horas En el capítulo 50 Entonces Posiblemente Posiblemente Yo creo que vamos a llegar En torno a 50.000 O 60.000 Protogemas Ahí ya depende Mucho Cuando vayamos A tirar Se podría hacer El cálculo Yo lo he estado viendo Y realmente Esta serie La hacemos Un día sí Y un día no Entonces Es sola cosa Ponerse De ponerse A contar ¿Sabes? Porque aquí sería Capítulo 42 Capítulo 43 Capítulo 44 Capítulo 45 Capítulo 46 Capítulo 47 Capítulo 48 Capítulo 49 Etc Etc Hasta llegar Hasta quién sabe Cuando va a ser el final De la De la serie Pero se puede calcular Se puede calcular Les dejo como Como tarea Descubrir Cuando termino La serie De los 100 días ¿Vale? Si alguien quiere intentarlo Lo que pasa es que Hay días Donde no hago ¿Sabes? Donde pasa algo Por ejemplo El día que a mí me empezó El dolor así fuerte De cabeza Yo no hice directo Y justo tocaba Esta serie ¿Sabes? Entonces me atrasé Un poquitito Pero más o menos Se podría hacer Un estimado De cuándo voy a terminar La serie Hemos sacado Muchísimos cofres Miren Miren toda esta Puta barbaridad Y todo lo que queda O sea Realmente No hemos hecho Ni ¿Cuánto será esto? Del juego Esto será Un 23% Del Genshin Más o menos Un 23% Del Genshin O quizás Un 17% Del Genshin Quizás estoy tirando Por muy alto Quizás un 17% De todo el progreso Que hay en el Genshin Porque lo que pasa Es que miren Comparen Comparen Monstat Eso ¿Qué es esto? Esta densidad De cofres Con Por ejemplo Sumeru Que mira O sea Mira Quizás Aquí Aquí hay más cofres Que todo Monstat ¿Sabes? Así que Bueno Y en Fontaine En Fontaine Es aún más Desagrado Y el Monte Shonjun Es una puta Barbaridad ¿Cómo? 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 Saqué tantos Deseos Del Monte Shonjun Y los vamos a sacar Porque luego de hacer Espina Dragón Me voy para acá Y luego Ya nos vamos Para Inazuma Pero yo voy a hacer Monte Shonjun Luego de De haber hecho Espina Dragón Yo lo veo Bastante Bastante Claro Bueno chicos Muchísimas gracias A todos A todos Por compartir Conmigo Estamos en la parte Difícil Chicos Pero cuando lleguemos A los 100 días Y estemos ahí Y vamos Ya vamos a gastar Los deseos Ahí van a estar Los reales ¿No? Ahí van a estar Los reales Y van a decir Yo me vi Todos los capítulos De los 100 días Yo soy un real ¿No? Yo soy un OG I was here Vamos a decir En ese momento Bueno chicos Se me cuidan Mañana Skyrim Mañana Directo Para basados Para basadísimos Así que ahí Si me quieren Acompañar Estamos hablando ¿Vale chicos? Se me cuidan Razor Uy Razor Alien Random Mawil Creo que se dice Beidu te amo Christopher Luca Jonier TPC TSP Fíjense Nos vemos Felipe También Oye Mucha gente Calladita Viendo Calladita Me represento Fíjense Gracias por ver el video.